Angélica Norori es sobreviviente del COVID-19. Recuerda que durante el mes de junio del año pasado, ella y dos miembros de su familia se contagiaron con la enfermedad. Dice que la gente se desbordó ayudándole económicamente, ya que en medicamento gastaron alrededor de 8 mil dólares. Aproximadamente, haciendo un balance de todo lo que se gastó aquí en casa, fueron como 8 mil dólares en medicamentos. Los medicamentos realmente estaban caros. Los costos en las farmacias aumentaron en ese momento. Aparte de las medicinas, también estaban caros lo que era el alcohol, la mascarilla, el cuaternario, o sea, todo estaba alto. Ahí se aprovecharon bastante las farmacias. Y si no ha sido así, probablemente no hubiéramos sobrevivido. Muchas familias no sobrevivieron porque no tenían los recursos. Norori dice que no pudo darle el último adiós a su padre, porque ese día aún luchaba por su vida en un hospital público de la ciudad capital, Managua. Estuvimos enfermos simultáneamente mi mamá, mi papá y yo, aquí en casa, porque los hospitales estaban colapsados y nos quedamos en casa. Sobrevivimos mi mamá y yo, mi mamá Lucila, y mi papá Francisco Norori falleció, lamentablemente. Ante el COVID-19 no se puede automedicarse y se deben de tomar en cuenta las medidas bioseguridad para evitar el contagio de la enfermedad, aseguró el especialista en salud pública, Miguel Orozco. Las personas quieren automedicarse o quieren saber cuál es la respuesta en medicamentos a un problema que se puede perfectamente prevenir tomando las medidas del caso. Primero, el aislamiento físico, el distanciamiento físico, el evitar los espacios cerrados, el usar el alcohol o lavarse las manos, la mascarilla, eso sería suficiente. Pero si quieren más seguridad, por favor, compensen sus enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o cualquier otra enfermedad crónica, la obesidad, por ejemplo. Ponganle atención a lo que comen. Norori lamenta la muerte de su padre y da gracias a Dios porque le dio una segunda obra oportunidad de vida a ella y a su madre. Esto es un informe de actualidad con Dino Andino.